Música Amigos de Noticel, muy buenos días. Comienza el fin de semana nuevamente con una masa de aire estable. Está asociado a un sistema de alta presión atmosférica que domina todo el Atlántico. Y una nube de polvo del Sahara es arrastrada por los vientos alicios hasta nuestra zona. Por lo tanto, la actividad de lluvia será bastante limitada durante el fin de semana. Algunos aguaceros aislados para sectores del interior y oeste en horas de la tarde, pero en general caluroso y brumoso para toda la isla. Las condiciones del mar estarán afectadas por el viento, dado que este estará aumentando en velocidad de 15 a 20 nudos y las olas suben de 4 a 6 pies. Para Noticel, este es su meteoróloga Ada Monzón.